Lisa tiene un nuevo amigo imaginario que es un cantante británico de 1980 y Homero se ve vuelve camionero y es por eso que un rockstar resume Homero va al médico y se entera que tiene baja testosterona y le enseña un video el doctor donde Homero se obsesiona con una camioneta La compra y es demasiado moderna Lisa escucha música en Slapify y se la pasa toda la madrugada buscando buena música y descubre a Killabay, un cantante británico En la escuela Lisa le cuenta de la rafa y en la cafetería ofrece hongos veganos e insulta a Nelson por comer carne y Lisa come carne por error Eso la afecta tanto y comienza a ver al cantante en su cuarto Lisa siente que está enloqueciendo y le dice a Bar algo para fastidiarlo Eso pone feliz a Lisa y olvida de sus alucinaciones con él Homero está feliz con su carro nuevo y lleva a pasear a Bar Lisa sale con el cantante y nota que a él casi nadie le agrada En la escuela Lisa arruina los compases y ha cambiado su apariencia Ahora le contesta a su maestro y el cantante disfruta de eso Llaman a Marsh a Homero y llegan a la conclusión de que los niños se pierden en la música del pasado Camino a casa, Marsh le habla a Lisa y Marsh le prohíbe la música y eso fue trágico para Lisa Habrá un festival y Lisa desea ir El cantante le pasa la tarjeta de banco de Homero para que lo pueda pagar Marsh está preocupada por Lisa y se molesta con Homero por esa camioneta y luego se percata que Lisa se fue de su casa al concierto Se enteran de lo del concierto y en el festival Lisa comienza a discutir con el cantante y Marsh y Homero van camino al lugar Lisa se entera de que él odia todo lo posible en el mundo y ve al verdadero cantante en el escenario Lisa se da cuenta que no es vegano y que tiene comportamientos muy cuestionables Lisa lo despide y Homero y Marsh llegan al lugar Marsh lo despierta y Lisa les agradece por ir por ella Lisa admite que se comportó como toda una adolescente y Marsh le dice que no se preocupe porque ella en algún momento fue así Pero Rockstar recuerda dejar tu opinión en los comentarios Darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido Recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch Un Rockstar Resume para ver muchísimo más contenidos por esas plataformas No siendo más, hasta pronto